Sería de la misma rabia Sería de la misma rabia Mañana es amado, día en la Virgen Mañana es amado, día en la Virgen Pa' que se acabe la vaina Pa' que se acabe la vaina Porque no me da la gana Porque no me da la gana Si nació los cardonales Si nació los cardonales Ahora le miento la de él Pa' que se acabe la vaina Pa' que se acabe la vaina Porque no me da la gana Porque no me da la gana Le cayó la gota fría Le cayó la gota fría El tiro le salió mal 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 El tiro le salió mal